Los alimentos han presentado un incremento importante en los precios. Según el DANE, en el 2021, en este rubro, una variación del 17% de alimentos tales como aves y carne de res, los aceites, la papa, las verduras y frutas, y son los que más han sentido definitivamente este incremento. Los alimentos de la canasta familiar han presentado importantes incrementos. Así se puede evidenciar en distintas plazas de mercados, supermercados y tiendas. Según el DANE, en el 2021, los alimentos al interior del hogar aumentaron un 17.23% de la cifra más alta de los últimos tres años. En Colombia, la inflación del año 2021 fue del 5,62%. Una inflación que cuando analizamos en función de los alimentos consumidos al interior del hogar, individualmente estamos viendo un crecimiento del precio promedio de los alimentos consumidos al interior del hogar, del 17,23%, y de los alimentos que consumimos en restaurantes y en puestos móviles, del 8,83%. Eso significa que no solo estamos viendo una inflación de alimentos que es más de tres veces la inflación anual del año 2021, sino que también es casi tres veces más alta de la que nosotros habíamos observado en los años 2019 y 2030. Pero, ¿cuáles han sido los alimentos que han aumentado más de precio? Según el DANE, en primer lugar, encontramos la papa que tuvo una inflación anual de 111%. Le siguieron los aceites comestibles con el 47.98%, luego la carne de res que incrementó un 33% y la carne de aves un 26.36%. Por otro lado, las verduras también han presentado incrementos importantes. Estamos en una temporada en la cual yo no sé si será por el invierno, por las nevadas que han habido, más que todo nevadas, los precios se han incrementado, pero un 80, 90%, está demasiado costoso. La arveja verde, la bichuela y la lechuga son productos que se mantienen al alza. Actualmente la libra de alberja de Granada está a 6.000 pesos. En Cáscara no se puede rebajar menos de 3.000 porque prácticamente ahora otra cosa es que ya los bultos no vienen de 100 libras, no traen sino por ahí 95, 96 libras. Y eso acarrea de que, pues lógico, toca subir un poquito más el precio. Los primeros de enero hubo alberja que daban a por ahí a 1.100, 1.200 pesos la libra en Cáscara. Ahorita está costosa. Las frutas son otro de los productos que también han aumentado sus precios. El año pasado un kilo de naranja se conseguía en 4.000 pesos y ahora está en 5.500 pesos. El lulo de 2.200 pasó a 3.000 pesos y el banano pasó de 1.300 pesos a 1.800 pesos. Según el DANE, eso se debe al incremento de los fertilizantes concentrados y la crisis económica generada por el paro nacional que alteró los ciclos de producción y de circulación de los alimentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!